Militancia de Nueva Alianza Garantía de Triunfo RBCC La calidez y entusiasmo de las y los integrantes de la estructura organizacional del partido Nueva Alianza en torno al próximo senador, Raúl Bolaños Cachocue, confirmó que el triunfo solo puede construirse a través del trabajo comprometido de quienes han demostrado capacidad y corazón para transformar a Oaxaca. Al reunirse con la base estructural de Nueva Alianza, Bolaños Cachocue destacó que la unión de las diferentes fuerzas políticas que integran la coalición Todos por México ha enriquecido una propuesta política congruente, con diagnóstico y un rumbo definido que contrasta con la oferta del encono y la traición. Ustedes son parte de este proyecto, por eso los invito a difundirlo, a robustecerlo y a defenderlo durante la jornada electoral. Reconoció la labor que ha realizado en diferentes puntos del Estado para lograr esta tendencia de apoyo a su candidatura que ya es irreversible. Y que son, dijo, quienes darán la victoria a José Antonio Mit, a Raúl Bolaños Cachocue y a todos los candidatos de la coalición Todos por México. El próximo senador destacó que existe total convicción de que el 1 de julio los oaxaqueños decidirán por la propuesta mejor preparada para transformar a Oaxaca y apuntalar a México. No me queda duda de que la unión de mujeres y hombres comprometidos y capaces es la garantía de que triunfaremos con trabajo, con decisión y con una profunda e inquebrantable lealtad a nuestros ideales, puntualizó. Y es este ánimo, esta pasión de la militancia de las estructuras de partidos como Nueva Alianza la que nos empuja como candidatos todos los días y la que nos levanta con la certeza de que el 1 de julio en Oaxaca comenzaremos a escribir las páginas de una nueva historia y vamos a ganar, y vamos a ganar bien con el apoyo de Nueva Alianza.